Autores en vivo Yo arrastré mi cuerpo hasta verlo sangrar Solo por arrancarte de mi piel El hongo, un juro de tus labios me volvió Ahí jure ya no volverte a pedir Esa tiene mi sed Atrapada en su palidez Yo llevo en cada mano tu puñal La sombra de mi vuelo y tu ansiedad Los cuerpos fríos al amanecer Quise evitar la fiebre de tu piel Y ahora que estás aquí no me puedo mover Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Sus ojos miraban Como los de un animal Sin lugar a donde rescatan Que lamen sus heridas y volví a correr Sin pensar que habrá una última vez Corrí una noche alejándome Y sin embargo hoy estoy aquí otra vez Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo verte resistir, no habrá tregua hasta el final. Piense esfríe hasta el fin, sin marcha a la pared. Piense esfríe hasta el final. Tus ojos descubren mi suerte, mi sombra cae en la pared. Y eres así, así quiero ser que... A menos tuyo esperaba el beso, era tan bueno haciéndolo. Todos dicen que estás quieto, pero yo solo te veo en su hora. ¿Qué vamos a hacer tan solos otra vez? Todo es humo, valoro y luz. Fuera no hay sangre ni sed. Los sueños serán tan fácil de quebrar. Pero afuera la lluvia realmente se hace sentir. ¡Suscríbete al canal! 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 El recorrido de este show capaz que es extremadamente sintético con lo que ha sido la carrera compositiva de la banda. Pero de alguna forma lo que expresa es los cambios que hubieron a través del tiempo en cuanto a la composición más cruda. Una expresión bastante representativa de los letristas y de los compositores. O sea, hemos sido tres a lo largo de la carrera básicamente. Si bien han habido otros actores compartiendo, hemos sido nosotros tres los que hemos compuesto ellos la mayoría de la música y hemos compartido las canciones. Y sobre todo las canciones que calaron más en la gente, prácticamente hemos hecho... Entonces, ese es un poco el motivo, digamos, del recorrido. Me parece que este repertorio, este escueto repertorio, de alguna forma lo reivindica. Reivindica tipos que toda la vida han estado haciendo canciones. Reivindica tipos que toda la vida han estado haciendo canciones. Reivindica tipos que también han estado haciendo canciones. Hoy no puedo despertar Quiero que lleves este amor Y alejes donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abrilo, coño, atardecer Café en el nicho a las seis Después ¿Qué importa del después si aquí está en mis labios? Que no siento sufrir a más Partir sin aprenderte y de olvidarte A ver sin irte A veces sueño con tus ojos El lado oscuro de este mar Quiero que lleves este amor Y alejes donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abril, otoño, atardecer Café en el nicho a las seis A veces sueño con tus ojos Del lado oscuro de este mar A veces sueño con tus ojos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Yo creo que aprovechando la fuerza compositiva que tenían ellos dos en un montón de aspectos nuevos con muchas referencias al rock de los 50 también apareció todo un lenguaje nuevo pero no era en contraposición de estómago sino que era un poco para bajar un poco la tensión sentirnos mucho más tranquilos y mucho más liberados igual esa liberación y esa aparente falta de compromiso o algunos podrán llamarlo superficialidad igual significó un quiebre por lo que era en ese momento la realidad musical y artística o sea Uruguay había salido muy recientemente de una dictadura que había durado mucho tiempo y muchas de las formas de ser dentro de la sociedad sobre todos los prejuicios que tenía con respecto al arte se seguían manteniendo entonces con una obra propia vos rompías y si era rock rompías más todavía y aparte éramos tipos que todavía el más grande tenía 25 años todavía éramos tipos muy jóvenes entonces me parece que ese fue el secreto y nosotros teníamos muy claro que teníamos que componer nuestras canciones era algo natural queríamos mostrar lo que queríamos hacer pero no teníamos calculado que era lo que teníamos que hacer las cosas pasaron nunca hubo una palabra que valiera para mí siempre me viste como el payaso de la fiesta porque yo soy del montón soy del montón y no me puedo estar porque tu piees siempre y soy si hará una que tomo cae y estás tan loco porca yo no yo soy del montón soy del montón y que estar es mi cara yo soy del montón soy del montón soy del montón yo 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 soy del montón Se terminó, se terminó No sé qué vas a hacer, tienes miedo Y solo sabes que a mí por un lugar en donde Otro sur es sangre para vos Pero yo no, yo sé que el montaño Aquí es donde estoy Fuera de que estoy Lugar y si es verdad Que nunca me alcanzo Con la limosna de llorar Y festejar con vos Con vos Fuera de que estoy Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano correr y correr Vía que no llega y dura es la noche en soledad Para el hombre que mira a Dios No prende a ver Estás parada en el umbral Divina, furiosa, dispuesta a matar Una daguerra, una daguerra Estás de dolor y de placer Ahora estamos en soledad Carretera perdida De la noche en soledad Se estresa en la pared Las flores y de la noche en soledad Las flores, las flores, los vasos, la risa, la llena Preguntaste por qué te quiero Y un viento así en soledad Y un viento así en soledad Que nos lleva a los dos Yo conozco Yo conozco al boxeador Que besa la lona Y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina Y susurra al oído De su entrenador Agua fresca, hagan las heridas Y aire por favor Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr Historias que no acaban bien Mi maga transcurre en tu maga Los amantes Los amantes siempre quieren Su propia canción Hoy cantamos aquí Carretera perdida De otro país Llega Sos estresan en la pared Las flores, las flores, las flores, los vasos, la risa, la queja La vida está perfecta como un viento azul Ya no se va a los dos, carretera perdida al grado de amor No se va a lo técnico de lo que está hecho O Hemos visto el ciclo de autores en vivo en todos estos años, nos ha parecido fantástico y viéndolo hoy, después de sacar el último disco dijimos, ¿por qué no vamos a defender nuestra obra Autores en Vivo? Porque creo que es una forma, un lugar ideal para defender tu obra como autor. Despertás y ya sabes, no es un día más, es un día especial, yo no sé dónde está la felicidad, pero la voy a encontrar, porque hay un lugar en mi corazón. Que se lo robó un amor. Toca, buitres, y si muero hoy, el cielo puede esperar. Te despertás y ya sabes, no es un día más, es un día especial. Yo no sé dónde está la felicidad, pero la voy a encontrar. Porque hay un lugar en mi corazón. Porque hay un lugar en mi corazón, que se lo robó un amor. Soca, buitres, y si muero hoy, el cielo puede esperar. Porque hay unidad en mi corazón Que se lo robó mi amor Con aduibles y sin muero El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar La verdad es que ya sabes No es un día más Es un día especial Yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar Porque hay unidad en mi corazón Que se lo robó mi amor Con aduibles y sin muero El cielo puede esperar Porque hay unidad en mi corazón Que se lo robó mi amor Con aduibles y sin muero El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar No es unidad en mi corazón